¡Ahora por aquí! ¡Párame ya! Descansa un rato porque vamos a comenzar con el programa Tiempo para aprender de comunicación Yuli, estoy contentísimo Imagínate, yo estoy súper feliz porque hoy tenemos Tres nuevos temas en literatura, razonamiento verbal y lenguaje Así es, y lo más importante es decirle a todo el público que nos ve Que tenemos Facebook, Twitter ¿Qué más tenemos chicos? Instagram Y ya saben que todos nuestros videos del programa están en nuestra página de YouTube Así que, ya saben chicos, llamen a toda esa gentita y pónganse cómodos porque comenzamos con... No, 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 espérame Yuli, ya saben que tienen que apuntar los datos claves que les vamos a dar durante todo el programa ¿Listos? ¿Comenzamos una vez? ¡Preparada Yuli! ¡Prepárense con el curso de lenguaje! Ahora sí, George, tengo una pregunta para ti ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo grupo? Cuando me dice grupo, por ejemplo, ah, el grupo que yo tengo en mi celular que es de mi colegio, de quinto A Ya, pero dentro de ese grupo no se forman subgrupitos Sí, porque por ejemplo están el grupo de los chancones, está el grupo de los deportistas, de los músicos, donde estoy yo Y así, pero ¿a qué se debe tu pregunta? Ah, pues te cuento No sé si recuerdas que hablamos hace poco del enunciado No, 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 no Ya, esto es este... Ah, es un grupo de palabras con un mensaje completo, ¿cierto? Muy bien, Jordano Pues te cuento que dentro de este grupo, los enunciados, existe otro subgrupo ¿Otro subgrupo? ¿Pero cómo se llama esto? Se llaman los sintagmas Sintagmas, tienes un video preparado, ¿verdad? Sí, ¿quieres verlo? Entonces, vamos a verlo Así como nosotros nos podemos juntar con Inés y Jorge en el cole Y Manuel y Priscila en nuestro barrio Las palabras también pueden juntarse de distintas formas ¿Y sabes para qué se agrupan? Ah, resulta que lo hacen para contar una historia o decir algo Ya sabes, darnos un mensaje chévere para comunicarnos correctamente Y precisamente a este mensaje se le conoce como enunciado Pero hay más que decir Como por ejemplo, que el enunciado también puede ser como un equipo de fútbol Donde sus jugadorazos estrellas vienen a ser los sintagmas ¿Y qué es eso? Pues un sintagma es un grupo chiquito de palabras Que forma una pequeña idea Y que se junta con otro sintagma formando un enunciado Por ejemplo, en oración Mi mejor amigo se baña poco No solo podrás deducir que tu mejor amigo vive peleado con el agua Sino que también notarás que hay dos sintagmas Pero eso no es todo Acabo de estoquear al sintagma en Google Y he descubierto que tiene dos clases El sintagma nominal y el sintagma verbal Comencemos con la primera clase de sintagmas Los sintagmas nominales son un grupo de palabras que se juntan con el sustantivo El pronombre personal o hasta una palabra que funcione como núcleo Veamos unos ejemplos Comenzamos con el pronombre personal Ellas Y en torno a ese pronombre se forma el sintagma nominal Ellas dieron su testimonio Por otro lado, cuando tenemos un adjetivo que se cree sustantivo o adjetivo sustantivado Como por ejemplo lo blanco Podemos armar la siguiente oración Lo blanco del polo simboliza la pureza Tanto ellos como lo blanco son los núcleos de los sintagmas nominales Además, dentro de esos sintagmas nominales El núcleo tiene sus patas Los modificadores directos e indirectos Que lo acompañan a completar sus ideas Por ejemplo, en Mis y mejores son modificadores directos Y del cole Es el modificador indirecto que acompaña al núcleo amigos Si has prestado atención De hecho, has notado que todo sujeto de una oración es un sintagma nominal Pero no todo sintagma nominal es un sujeto Un ejemplo de estos casos es El libro Que si bien puede parecer un sujeto en oración Ella compró el libro Forma parte del predicado Ahora veamos la siguiente clase de sintagma El sintagma verbal Que en vez de ayudar a un sustantivo o pronombre Seguía del verbo Que funciona como núcleo del predicado Y puede ir con sus patas los objetos directos e indirectos Como la oración Ellos compraron los dulces para la fiesta Donde compraron Es el núcleo al ser el verbo Los dulces es el objeto directo Y para la fiesta es el objeto indirecto Pero no son los únicos complementos Porque tenemos tres más Que se suman al objeto directo Y al objeto indirecto Ellos son El agente El circunstancial Y el complemento preposicional El agente no es un señor que cuida los bancos O a los artistas famosos O a los artistas famosos Es un complemento Que nombra al protagonista de esas oraciones Que pueden colarse en el predicado Como en La ciudad fue salvada por el caballero de la noche Donde obviamente Por el caballero de la noche Es el agente En cambio El circunstancial nos habla de Exacto Una circunstancia Que puede ser de tiempo Lugar Modo Causa instrumento Etcétera Ah Y no olvidemos Que lo podemos ver como adverbio Como en Ayer canté bravazo Donde ayer es un circunstancial de tiempo O en Pon el aro sobre la mesa Donde sobre la mesa Es un circunstancial de lugar Por último Tenemos al complemento preposicional Que es el que va Sí o sí Después de ciertos verbos Como en No me arrepiento de nada Sí De nada Es el complemento preposicional ¿Cuál de las siguientes alternativas Es un adjetivo sustantivado? A Dulces sueños B Lo blanco C Película aburrida Un adjetivo sustantivado Ya La A Fijo La A La B es lo blanco, ¿no? Ya, no sé Elige una La C Me quedo con la C Profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Lo blanco Es un adjetivo sustantivado Es decir Es un adjetivo que funciona como sustantivo Por lo tanto puede ser el núcleo de un sintagma nominal Es que estábamos diciendo cuáles eran las que no son Exacto Exacto Sabíamos que era la B, obviamente Estaba Solo que yo le había dicho Jordana No seas viva, no seas viva Ya mejor vamos a pasar al siguiente curso ¿Qué te parece? Vamos Con Literatura No seas viva, no seas viva 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 No seas viva No seas viva